En caso de emergencia Jesús te obsequia hoy la salvación para tu vida Él es la luz del mundo, no hay otro camino hacia Dios El mundo y su triste ambición te llevarán solo a la ruina Ven hoy a Jesús creeré, te salvará Vendrá Jesús muy pronto a levantar un pueblo predimido con su sangre Se escuchará un sonido sin igual, el cual avistará a los escogidos Afírmate en el camino, no tardes más Que pronto viene, nos llevará a sus moradas Te espera el Redentor El mundo y su triste ambición te llevarán solo a la ruina Ven hoy a Jesús creeré, te salvará Te salvarás Acepta esta oportunidad Que Cristo te ofrece mi amigo Decídeme por Cristo hoy Te salvarás Te salvarás Te salvarás Te salvarás Te salvarás No, 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 no